Música Esto que les vamos a mostrar ahora sucedió en México Le sucedió a este torero mexicano que apenas vio salir el toro sobre la plaza salió corriendo Saltó la valla de contención Uno hace a los toreros con una dosis importante de valentía, ¿no? Cosa que este la dejó por lo menos en el vestuario Me faltó capacidad, me faltaron un par de huevos, no, eso no lo mía Prefiero mejor quitarme El torero miedoso, pobre hombre Cristina Fernández de Kinder ayer habló de los barra bravas, de alguna manera lo justificó Miles de personas no dejaron entrar de otros países las autoridades en Sudáfrica Sin embargo, todo el día retumbaron sobre 40 o 50 argentinos Que está bien que no nos hayan dejado entrar porque son personas que están identificadas con la violencia en el fútbol De alguna manera lo justificó Que está bien que no nos hayan dejado entrar porque son personas que están identificadas con la violencia en el fútbol Pero que no nos quieran convencer que los argentinos somos la peor cosa que hay en el mundo Tampoco los mejores De alguna manera defendió la posición de los barras Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo va eso? Muy bien Ella dijo ayer que iba a ver minuciosamente el partido Lo vi Perfecto, tengo la pregunta ¿De qué color era la remera del árbitro? ¿De qué árbitro? ¿De el nuestro o el de Corea? ¿De nuestro o el de Corea? Hay un solo árbitro Mientras en Buenos Aires y en cada rincón del país se festejaban los goles de la selección argentina en Sudáfrica Allí se comenzaba a rumorear que había argentinos detenidos durante el partido ¿Fue así, Javier? No, en realidad no Y lo que sí hubo es tres sudafricanos detenidos por distintos ilícitos, ilícitos menores No, 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 no No, no, no